Iniciaron en la Policlínica de Ecopetrol las cirugías del labio fisurado para más de 50 menores que requieren el procedimiento. Estamos haciendo un cubrimiento en este programa de cirugías del labio leporino y paladar hendido. El proceso ya se inició, el proceso empezó el lunes, ayer se operaron los primeros 14 pacientes, hoy se van a operar 17, mañana probablemente 15 y hasta el viernes que terminemos de operar aproximadamente 60 niños. El Club Rotario lidera esta campaña en la que participan médicos de otros países. La Fundación Alegría, que es una fundación que viene de California, está liderada por una barranqueña, la doctora Alia Herrera, y quien durante estos últimos cuatro años nos ha estado apoyando y ellos, sin ellos, pues no podríamos hacer esta actividad. La Cruz Roja Colombiana también apoya estos procedimientos que irán hasta el fin de semana. Bueno, el proceso es, nosotros como Cruz Roja participamos en la celebración del convenio, apoyo en la celebración de los exámenes prequirúrgicos, acompañamos con damas grises y voluntarios en todo el ejercicio aquí en la policlínica para que los niños estén tranquilos al momento de la cirugía. Esperamos que las cirugías que se logren hacer de aquí al viernes sean todo un éxito para el beneficio de la comunidad de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. El próximo año para esta fecha se prevé nuevos procedimientos de labio fisurado y paladar hendido, cirugías que benefician a menores de todo el territorio colombiano.